Hemos teñido una plancha de bizcocho de color naranja y con un mini cortador de calabaza vamos cortando calabacitas. En un molde que hemos enharinado y engrasado echamos una capa de masa de bizcocho coloreada de negro. Vamos poniendo calabazas dentro, teniendo cuidado que como lo vamos a cortar en diagonal, dado que el molde es redondo, hay que poner las calabazas también en diagonal para que a la hora de cortar queden bien. Ponemos calabazas, lo más pegadas unas de otras que podamos, para que así el corte quede perfecto. Ponemos otra capa de bizcocho negro por encima. Ya veis, así nos queda por dentro con su calabacita. Es que la bruja se ha metido dentro del cupcake. Cogemos fondant blanco, untamos en cmc y amasamos. Si se os queda pegado, un poquito de grasa. Bien, pues ahora hacemos dos palitos y hacemos lo mismo con el fondant verde. Hacemos como siempre una bola y estiramos en un cilindro, ¿veis? Y dejamos que sequen. Como tiene cmc, pues vamos a dejarles por lo menos un par de horas. Ahora vamos a hacer el gorrito. Ahora vamos a hacer el gorrito. Bueno, pues ahora lo que hacemos es pintar nuestro fondant blanco, nuestras piernas, la que es blanca le vamos a poner rojo y verde y la que es verde le vamos a poner negro. Y ahora ponemos las piernas de la bruja, mirad, como está todo recién hecho y no está del todo duro, le he puesto un palillo en esta parte a las piernas. ¿Veis? Os pongo las piernas así, ¿veis? Y ahora aquí le pongo el gorro porque la bruja se ha caído. Será súper gracioso. Necesitamos un guante estéril. Lavamos bien el guante y lo ponemos en nuestro grifo. Llenamos con cuidado que se llene bien, bien todos los deditos. Hay que cerrar muy bien arriba porque es muy holgado y lo metemos al congelador en dos o tres horas. Sacamos cuando ya está súper congelado, no tenemos más que recortar. Con cuidado porque para que no se nos rompan los dedos, quitamos con cuidado y ya está. Para eso vamos a hacerlo. Primero cortamos un poco con un cuchillo la parte de delante de la salchicha que es donde irá la uña. Luego hacemos unos pequeños cortes y sacamos una esquinita de la salchicha. Las ponemos a cocer y mientras tanto cogemos una hoja de cebolla y con una tijera la cortamos en forma de uña. Bueno, pues sacamos nuestras salchichas, escurrimos, ponemos un poco de ketchup en la parte de arriba y en donde tenemos el ketchup ponemos nuestra uña de cebolla. Y vamos a hacer unos cupcakes con cristales ensangrentados. Para eso vamos a usar unos cupcakes de chocolate, pero podéis usar de cualquier sabor. Bueno, pues vamos a empezar haciendo los cristales de caramelo. Cogemos 100 gramos de azúcar y 40 ml de agua. Podéis hacer 280 ml, la cantidad que necesitéis. Ahora lo vamos a poner al fuego, al fuego fuerte, hasta que se deshaga el azúcar en el agua. Una vez que está disuelto revolvemos. Se trata de que no se formen cristales en los laterales del cazo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es revolver hasta que el agua empieza a evaporarse y se queda casi todo el azúcar. Pero tampoco hay que despistarse, porque si nos pasamos pues se nos queda azúcar otra vez. Bueno, mientras que se está evaporando el agua vamos a cortar un poco de papel de horno y lo ponemos en una superficie lisa. Una vez que vemos que ya se ha creado un almíbar denso, que el agua casi se ha evaporado del todo, pues lo que hacemos es retirarlo del fuego y ponerlo encima de ese papel de horno. Ese papel de horno también lo podéis poner en un mármol con un poco de aceite. Lo ponemos y dejamos que escurra un poco y que seque. Cuando seque, lo separaremos del papel y ya tenemos nuestros cristales. Súper fáciles de hacer, ¿eh? Os sirven también para cualquier otra decoración. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora vamos a hacer la glasa y para hacer esta glasa usamos azúcar glas. Yo pongo azúcar glas y voy incorporando agua o leche o limón, en función del sabor que quiera dar, en pequeñas cantidades. Porque ahora, en este caso, por ejemplo, lo que queremos es una glasa muy fuerte para que no se desparrame por el cupcake. Bueno, pues revolvemos hasta que conseguimos la consistencia deseada. Siempre suele ser más fuerte, más denso de lo que creemos, ¿eh? O sea, dejarlo más bien denso que no que quede menos. Otro tema es la sangre. Para hacerla yo uso colorante comestible y un poco de miel. Si no tenéis miel, podéis echar glucosa, podéis echar incluso un pelín de glicerina, jarabe de arte, lo que tengáis que tenga una consistencia así un poco densita. ¿Veis qué fácil es? Bueno, pues ya está. Ahora solo tenemos que preparar nuestro cupcake para decorarlo. Para eso cogemos el cupcake, le quitamos el sombrerito, o sea, la parte de arriba, y le vamos a echar la glasa, la sangre y le pondremos los cristales. Pues vamos a verlo. Para que los cristales queden más realistas, los cortamos con una tijera, ¿veis? Así quedan como más aristas. Quedan genial, ¿eh? Pues nada, los ponemos en el centro del cupcake y ya está. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado no os olvidéis de darle a me gusta, compartir. Hola a todos. No sé si conocéis esos ojos que son de chuche, de gominola. ¿Veis? Pues como me daban envidia, he decidido hacer uno. Esos ojos cuando los cierran parece que tienen venitas. Bueno, para hacerlos vamos a necesitar gelatina, podéis usarla en láminas, en hojas o en polvo. Leche, colorante comestible y agua. Claro, también un molde. Yo como molde he usado estas bolas que vienen con un premio dentro. Pues nada, pues lo he lavado bien. He visto que tenían un pequeño agujero por el que se salía el agua, entonces le he puesto un poco de silicona caliente para taparlo. Y ahora lo que voy a hacer es, para que estén más estables, las voy a poner encima de un vaso. Para que se desmolden luego bien, lo que hago también es poner un poco de aceite en una servilleta y lo paso por mi molde. Así luego no tendré problemas al desmoldar. Como no es un molde de verdad, si tenéis un molde para gelatina redondo, pues mejor usar ese. Pero como este no lo es, hay que tener en cuenta que una de las mitades se mete en la otra y tiene unas pequeñas ranuras. Bueno, pues llenaremos de gelatina solamente hasta la parte de abajo de esas ranuras. Bien, pues vamos a empezar. Ponemos nuestras láminas de gelatina a hidratar en agua como unos 5 minutos o también podemos poner gelatina en polvo a hidratar. Calentamos el agua y una vez que está caliente echamos las hojas de gelatina o la gelatina en polvo hidratada. Ahora vamos a separar en distintos recipientes porque vamos a hacer distintos colores. Usamos colorantes alimenticios. Vamos a hacer amarillo, no tenemos más que incorporarlo a nuestra gelatina derretida. Hacemos también rojo porque vamos a hacer el relleno de color rojo y como si fuera la sangre si queremos hacer las venitas que hay alrededor. Si queremos un rojo un poco más fuerte, más color sangre, le echamos un poco de cacao o un poco de colorante marrón. Si tenéis, para hacer el negro mezclo azul, rojo y verde y esos tres colores mezclados pues me dan una especie de negro. Para hacer el blanco incorporo un poco de leche a la gelatina de color transparente. Y ya tengo los colores preparados, pues vamos a empezar. Empezamos nuestro ojo poniendo un poco de gelatina de color negro. Lo echamos con cuidado con una cucharita, hacemos el círculo del centro del ojo y dejamos enfriar. También podemos poner con un pincel unos pequeños puntitos alrededor. No es muy fácil y la verdad luego tampoco se nota mucho, pero bueno, si queréis. Y dejamos enfriar. Una vez que está frío echamos gelatina amarilla. Esta ya casi se está quedando sólida. Cuando se enfría la amarilla ponemos alrededor un poco de gelatina negra. Y mientras que enfriáis una u otra se van quedando cuajadas las gelatinas, no pasa nada, las calentáis un poco y ya está. Bueno, pues ponemos como veis un poco de negro alrededor. Dejamos otra vez que se quede cuajado y vamos a poner ya la gelatina blanca. Con cuidado para que no se nos estropee el resto. Ponemos hasta arriba. Quitamos las burbujitas que han podido quedar y metemos a la nevera. Rellenamos con esta gelatina las dos mitades. Ojo, si queréis comeros esta gelatina, esta gominola, yo os recomendaría que antes de rellenar los moldes pongáis un poco de zinc transparente. Ahora, una vez que lo ponéis, echáis la gelatina y después apretáis bien con una cuchara los bordes del papel para que se pegue bien a lo que es el molde. Y así os lo vais a tomar con total seguridad. De la otra manera a lo mejor hay moldes que no son muy aptos. Bueno, pues continuamos. Una vez que ya se ha endurecido la gelatina, se ha cuajado, lo que vamos a hacer es quitarle la parte del centro con cuidado. Y eso lo rellenaremos con gelatina de color rojo para que cuando el ojo se abra o se explote pues aparezca como sangre. Yo os recomiendo poner solo la sangre en uno de los dos lados porque si lo ponéis en los dos queda demasiado inestable el ojo. A eso tenéis que poner muy muy fuerte la gelatina roja para que no se desarme. Bien, pues una vez que hacemos esto rellenamos el hueco con gelatina roja. Tampoco lo he dicho. Todas estas gelatinas, veis como va quedando eh, es chulo. Todas estas gelatinas tenéis que ponerles algún sabor eh, o azúcar o lo que queráis, o sabor el que os guste. Porque las gelatinas son neutras, no tienen sabor. Bien, pues ahora entonces echamos la gelatina roja y volvemos a meter en la nevera. Cada vez que queremos que guaje la gelatina hay que ponerla a enfriar, la ponemos en la nevera, no en el congelador, en la nevera. Bueno, pues comprobamos que ya se ha cuajado y podemos ponerle una capa de gelatina blanca por encima. Y antes de pegar encima la otra mitad lo que vamos a hacer es en la superficie, en la parte de arriba, le vamos a hacer con un tenedor unas pequeñas muescas para que cuando lo peguemos encima se quede bien pegada. Entonces le hacemos las muescas y lo que hacemos es darle la vuelta y ponerla encima y dejamos otra vez que se endurezca en la nevera. Yo dejaría que se endureciera de un día para otro porque si no se queda, veis, un poco blop blop y se puede romper como ha pasado ahí un poquito. Bueno, no pasa nada, veis, lo limpio un poco y se queda genial. Para desmoldar la parte de abajo, cuando ya está, lo que hago es ponerla un poco en agua caliente. Y ya está, fijaros, que chula ha quedado. La pequeñita es esa y la nuestra es grande. También podéis pintar las venillas con gelatina roja. Pues nada, si os ha gustado el vídeo darle a me gusta, fijaros lo que hay por dentro, toda la gelatina roja. Y en el otro pasa igual. Para hacerlo vamos a usar gelatina, puede ser neutra o con sabor. Si es neutra vamos a usar también colorantes, si es con sabor no hace falta. Y también usaremos boles de plástico o de cristal. Bueno, pues vamos a empezar, si lo hacemos con gelatina neutra, yo la he cogido en hojas de gelatina, puede ser también en polvo, pues la pongo en agua fría a que se ablande. Mientras que se ablanda preparo la gelatina ya hecha. Para eso he hecho agua caliente en un bol, como de un vaso, 200 mililitros, y le añado un sobre de gelatina. Remuevo bien y dejo también un poco a un lado. Bueno, pues sigamos con la primera. Para seguir lo que hago es echar colorantes, tengo que hacer colorante negro. Como no tengo, porque no vienen los botecitos, voy a mezclar todo tipo de colorantes. ¿Recordáis cuando éramos pequeños y hacíamos plastelina, le mezclábamos y salía casi negra? Pues un poco lo mismo es lo que estoy haciendo. Entonces, una vez que he hecho ese color ajo, lo que hago es coger la gelatina que ya se ha ablandado y la pongo encima. Y a eso le voy a añadir agua caliente. Ojo, en el agua caliente he disuelto azúcar. Azúcar y la esencia que queráis, porque ahora os cuenta que esta gelatina no tiene sabor, no tiene ni color ni sabor. Entonces, si queréis que sepa algo, pues tenéis que añadírselo al agua. Bueno, voy añadiendo agua poco a poco. Más o menos voy a hacer de esta también un vaso, unos 200 mililitros. Le he echado 4 hojas de gelatina. Bueno, pues ahora la he hecho en un recipiente que está previamente engrasado. Bueno, pues seguimos con la gelatina roja. Yo le voy a incorporar un poco de colorante porque veo que no está rojo rojo y me apetece un rojo muy fuerte. Una vez que he hecho eso lo voy a repartir en distintos cuencos. Bueno, pues relleno esos 4 cuencos o goles. Ahora voy con la tercera gelatina que es la blanca. Para eso he calentado leche a la que le he añadido azúcar y le incorporo también 4 hojas de gelatina. He hecho como 200 mililitros también de leche. Y relleno otro cuenco que está también con un poco de grasa. Bueno, ahora meto todas las gelatinas en la nevera por lo menos 4 horas, mejor de un día para otro. Bien, ya están duritas, ya puedo trabajar sobre ellas. Entonces lo que voy a hacer es empezar. Voy a coger un cortador redondo, podéis usar un vaso si no tenéis cortador. Y con él corto la gelatina blanca. Si lo hubiéramos hecho en un molde de plástico yo habría desmoldado toda la gelatina y a partir de ahí cortaría. Como mi molde es de cristal y no es fácil desmoldar, prefiero hacerlo como me estáis viendo. Voy a hacer dos tamaños de molde redondo. Bueno, entonces ahora para despegar la gelatina lo que yo hago es ir quitando un poco todo lo de los laterales, lo que no quiero quitar como círculo, para poder acceder al círculo mejor. Entonces ahí quitarlo con cuidado. Pues vamos a quitar los laterales y vamos poco a poco cogiendo los círculos porque los vamos a poner encima de estos cuencos rojos que tengo de gelatina roja. Como había puesto un poco de aceite, el aceite se ha quedado por arriba y parece en los cráteres lunares, no está liso liso. Bueno, pues voy poniendo encima de la gelatina y ahora hago lo mismo con la gelatina negra. Bueno, pues ahora con cuidado cojo uno de estos círculos y lo paso a papel de horno. Vamos, lo podéis poner, yo estoy trabajando sobre una hoja de plástico, podéis ponerlo ahí. Y ahora marco por encima lo que es el perfil, la silueta de una cara de bruja. Y con cuidado voy recortando. Podía haber ido poniendo este bisturí y esta esteca en agua caliente para que corte mejor la gelatina. Le falta un poco nariz a la bruja, pero bueno, me ha quedado mucha barbilla, pero vaya, más o menos. Ahora voy a hacer un murciélago, para eso he cogido un cortador de flor para que me quede así un poco como las ondas que tienen los murciélagos. Pues nada, voy a ir dándole forma y lo voy a cortar también. Bueno, una vez cortado lo pongo a un lado de la luna y voy a hacer otro para ponerlo en la parte de abajo. Pues ya está, queda una gelatina diferente. Vamos a hacer una tercera figura que va a ser pues como una momia. Entonces le quito los ojos y ahora los relleno con negro. Y también le voy a poner una boca como cosida, no sé si es una momia, un fantasma o qué, pero bueno, más o menos. Y por último voy a hacer una araña como que estuviera cogiendo la luna. A mí la araña, fijaros, es la que más me gusta, eh. Porque queda ahí como, no sé, el cuerpo que se mueve da como asco. Bueno, ya me diréis cuál es la que os gusta a vosotros. Para rematar la araña después de poner las patas he puesto un cuerpo, dos ojitos con gelatina blanca y luego en el centro gelatina negra. Así de fácil. Ya está mi arañita. Pues nada, decidme en comentarios cuál os ha gustado más. Me encanta cómo se mueven.